Hola. Bienvenidos a su canal. Periódico Viral. Carlos Rivera se viste de negro tras la partida de ser querido. Carlos Rivera se encuentra en la mejor etapa de su carrera y vida personal siendo muy exitoso en la música, pero también al lado de su novia, la conductora y actriz Cintia Rodríguez, pues se dice que juntos están planeando ser papás después de rumores de haberse casado, pero ¿esa felicidad se equipsó? Tal parece ser que el mexicano y ganador de la academia hace varios años, atraviesa por un momento bastante complicado y se encuentra muy triste, tanto así, que dejó ver que su corazón está destrozado ante la inesperada partida que lo vistió de negro y de la que compartió más detalles en su Instagram. Y es que en medio de rumores de que se casó con su pareja Cintia Rodríguez en una boda por demás misteriosa y rodeada también por los constantes señalamientos de que aparentemente todo es un fraude de relación, para tapar las verdaderas preferencias sexuales de Carlos Rivera, ahora se sabe que está muy triste. En su cuenta de Instagram, utilizó unas fotografías en donde aparece acompañado de uno de sus más fieles amigos y con el corazón roto se despidió de él en un mensaje que sin duda provocó miles de reacciones para sus millones de seguidores hispanos quienes trataron de consolarlo. En medio de su felicidad, Carlos Rivera hizo una pausa para dejar ver que su perro de años, amigo y compañero de vida por mucho tiempo, es un día muy triste. Tengo el corazón roto. Desperté con la terrible noticia de que mi bono bonito se ha ido al cielo, manifestó. El cantante ni siquiera se encontraba en su casa cuando la fatal noticia de su perro fallecido sucedió, tuvo complicaciones hepáticas y renales que después de días en tratamientos ayer en el hospital dio su último respiro y se fue. Solo podemos darle gracias por todo el amor y alegría con el que nos llenó desde que llegó a nuestras vidas. Fue un ser amado y abrazado hasta el final. Ya estará corriendo allá en cielo llenando de alegría a todos los ángeles de Dios. Lo vamos a extrañar siempre, finalizó. En una serie de fotografías donde aparece abrazando su querido perro Bono, Carlos Rivera recibió miles de mensajes de apoyo ante la partida de su fiel amigo, que triste noticia, te mando un abrazote amigo, lo siento hermanito. Los perros son lo mejor del mundo. Ahora está allá arriba brincado por las nubes. Te quiero, lo siento mucho Carlos, un abrazo grande, tu niño estará siempre contigo. Mucho ánimo Carlos. Más personas comentaron, hay amigo. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estén bien informados de la farándula.